hace unas semanas publique un video sobre como jugar con tu playstation 4 en un telefono android y hoy vamos a ver como jugar desde tu telefono android a los juegos instalados en tu pc windows para jugar a distancia los juegos instalados en tu pc vamos a instalar primero la aplicacion que vemos en pantalla y debemos crear antes una cuenta introduciendo nuestro email en la pagina web de la aplicacion encontraremos la aplicacion para android que ya tengo instalada y tambien la aplicacion para pc asi que la instalamos debe aparecernos el aviso del firewall de windows para que la aplicacion conecte a internet y sino nos aparece vamos al panel de control firewall de windows y pulsamos en permitir otro programa y buscamos la aplicacion remote r ahora solo nos queda marcar el tipo de red que tengamos configurada en nuestro pc y marcamos publica o privada segun sea nuestra red y pulsamos en aceptar para guardar los cambios ya con la aplicacion abierta en el pc iniciamos sesion con la misma cuenta que iniciamos en el telefono y ahora solo nos queda ir agregando los juegos que tenemos instalados a la aplicacion asi que pulsamos en el boton add game y seleccionamos la ruta donde esta el ejecutable o archivo .exe si no sabes exactamente donde esta este archivo podemos ir al acceso directo del juego que esta en el escritorio pulsamos en propiedades y allí te aparecerá la ruta en este caso el juego hitsman nos aparece donde esta instalado y el nombre del archivo .exe y ahora añadimos la ruta a la aplicacion para windows .dentro de las opciones es recomendable tener activada la aceleracion de la gpu aunque si da problemas pues la desactivamos .en el telefono nos apareceran los juegos que hemos agregado pero ademas tenemos la opcion de acceder al escritorio de nuestro pc en modo espejo para poder manejarlo de forma remota .podemos editar los controles manualmente agregando el puntero de un raton o añadiendo las teclas del teclado e incluso las teclas de nuestro mando externo tenemos la opcion de añadirlas una por una pero ademas tenemos una opcion llamada xinput que hace que todo ese proceso se haga automaticamente añadiendo la aplicacion todas las teclas del juego y esta opcion no es compatible con todos los juegos pero es muy muy util eso si nos va a llenar la pantalla de controles pero como ya digo esta opcion esta muy muy bien y nos permite configurar automaticamente nuestro mando externo como este de la playstation 4 un tema que os estareis preguntando es sobre el lag o el retardo que hay entre el juego en la pantalla del pc y la pantalla del telefono y como veis siempre hay algo de retardo y podemos minimizar ese retardo bajando la calidad de los graficos tambien podemos jugar en la calle y aqui si que vamos a tener bastante retardo al menos con mi conexion a internet si que habido bastante retardo bueno pues pulsa like comparte y nos vemos en el proximo video